Hola, buenos días para todos. Hoy en este último día del mes, deseo que todo, todo, todo se exprese en abundancia y que estemos muy listos para conectarnos con el poder de la magia y la creación. Este mes fue de milagros, pero el mes que viene, que es diciembre, es el mes de la magia y la creación. Entonces les comparto una última reflexión para que mañana se alisten para conectar con el reto de 28 días que vamos a realizar para conectar el poder del mago creador que hay en cada uno de nosotros. No se lo pierdan. La casa imperfecta se llama la reflexión. Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de jubilado. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse. Ya se desarreglarían de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió como favor personal que hiciera el último esfuerzo. Construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes era deficiente era deficiente. Era una infortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. Esta es tu casa, querido amigo, dijo. Es el regalo para ti. Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente lo hubiera hecho totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido. Y me encanta esta última reflexión tan bella porque es que siempre debemos hacer las cosas como nos gustaría que las hicieran para nosotros. Servir en amor, una sonrisa, atender a los demás con benevolencia. ¿De qué manera trabajas? ¿Cuál es tu pensamiento frente a tu jefe, frente a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te comportas con tu pareja? ¿Cómo llevas a cabo cada acción en el día a día? Feliz y maravilloso fin de mes. ¡Chao!